Desde la sala de situación de la Comisión de Primera Respuesta del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental, informamos a la población que para el día de hoy nuestro sistema de alerta temprana de incendios forestales para las primeras horas de la mañana solo ha detectado 34 focos de quema. En lo que va del mes tenemos 13.646 focos de quema y en lo que va del año tenemos 47.880 focos de quema. Los municipios que registran mayor concentración de focos de quema son Charagua, Pailón, San José de Chiquitos y Gutiérrez. Solo el 4% del departamento se encuentra en riesgo extremo de ocurrencia de incendios forestales. Para el día de hoy solo el municipio de Concepción registra emergencias por incendios forestales. Tenemos dos puntos de incendio que es en la comunidad 16 de julio y en la zona de Edén. Ambas emergencias se encuentran en monitoreo. El procedimiento para atender las emergencias por incendios forestales. Primero se realiza el control de la emergencia, luego se realiza la liquidación para evitar que restos que hayan quedado prendidos puedan reactivarse y nuevamente ocasionarse un incendio forestal. En el municipio de Concepción, instructores de bomberos forestales de la gobernación van a permanecer haciendo un monitoreo por todas las zonas del incendio para evitar que estos incendios de magnitud que ha tenido el municipio de Concepción y que han puesto en riesgo a varias comunidades puedan reactivarse. De la misma manera se hará las gestiones para poder enviar una brigada de relevo y puedan continuar con las tareas de monitoreo. El personal de la gobernación va a permanecer en el municipio hasta asegurarnos que no haya posibilidad de reactivación de ninguno de los puntos de incendios que ha tenido el municipio de Concepción. Informar también que la cantidad de hectáreas afectadas por incendios forestales a nivel departamental son 2.463.731 hectáreas afectadas por incendios forestales. Del total de estas áreas afectadas, el 58% se encuentra en áreas protegidas. Hasta la fecha se ha atendido a nivel departamental 248 emergencias por incendios forestales. Las áreas protegidas más afectadas por incendios forestales son las áreas protegidas nacionales con 1.045.647 hectáreas afectadas que representa el 71% del total de las hectáreas afectadas en áreas protegidas. Luego tenemos a las áreas protegidas originarias con 228.204 que representa el 15% del total de las hectáreas afectadas en áreas protegidas y las departamentales se han afectado 120.429 hectáreas afectadas que representa el 8%. En las áreas municipales solamente se ha afectado un 59.115 hectáreas afectadas que representa el 4%. Nuevamente, ha habido una disminución en cuanto a la cantidad de focos de esquema que registra el sistema de alerta temprana. Ahora, de acuerdo al informe técnico que tenemos, estamos en el periodo final de la época crítica de incendios forestales. Agradecemos a todos los grupos voluntarios que se han desplazado del municipio de Santa Cruz de la Tierra a los diferentes municipios para reforzar las tareas de combate de incendios. Asimismo, agradecemos a los militares de las Fuerzas Armadas, a bomberos de la policía, a los grupos voluntarios que se encuentran en cada uno de los municipios y que han realizado el combate de las emergencias por incendios forestales. Gracias al trabajo coordinado de todas las instituciones que de alguna u otra manera están involucradas en la temática por incendios forestales. Podemos decir que hasta la fecha no ha habido afectación a comunidades, a viviendas y a personas. Eso sería el informe en cuanto a la situación de los incendios forestales en el departamento de Santa Cruz.